Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Lali, el programa número uno de la televisión humorística Chespirito, con Carlos Villagra como... ¡Pare, pare, pare, se le bronte! El programa número uno de Los Ticaragüenses, avalado por toda su gente, como siempre les trae mucha información educativa y entretenida para que usted se mantenga actualizado y en línea. Hoy damos inicio con un tema controversial, o moda llamada la fiebre del chaco. Esta moda tiene tan distraída a la sociedad que ya hay reportes de sucesos que causan fuerte conmoción en los ciudadanos. Nos trasladamos con Amanda, nuestra bequísima y ex Miss Teen, obvio, cuando fue señorita Miss Teen 2005. Ahora es toda una veterana bacanal y chamanera reportera, pero siempre linda con su entrevista. Ella se encuentra en estos momentos asaltando opiniones de nuestro ciudadano. Les dejamos con Amanda. Al parecer tuvimos una pequeña falla técnica de señal, pero gracias por continuar con nosotros, estimados televidentes, en este programa... Ok, está la cámara que va a estar viendo, el camarero es cuando va a dar la señal, tranquilo, lo normal, no te pongas pavoso, que la cámara no come, mucho menos como cualquiera. Solo estamos esperando que el camarero es cuando tenga la señal. Son originales. ¿Qué cosa? Tus gafas son originales. No sé. ¿Los puedo ver? Sí. Sí, son originales, y por lo visto es lo único original que han dado, porque ya se mira que son hechos masaya. Me peleé el chilote. Yo sí soy nicaragüense. Meuterío, me erito. El idioma suele verito. Lo viste Carlos, me erito. Meerito. ¡Carlos! ¡Carlos, qué estás… !¿Qué te pasao?! ¡Qué te pasao?! ¡Que te pasao?! Ese me casa un lado. El indio concheño casi me mata. Este choc. ¿Cuál me cellsué, pío, qué está haci Wecker? ¿Me está copiando? ¡Ese piletuv shift el lugar de esa te XXX! ¿Cómo t'a hecho un barrio? Este teléfono es que ¿vos no te das cuenta quién soy yo? Yo soy juicio, soy misil. Las mujeres que salen a hacer grandes rótulas Para que la gente no pueda vivir sin mí Si ya no sé cómo es esa rótula La gente no puede vivir sin mí No existe, no es nadie ¡Ah! ¡Aquí vamos a la carrera! ¡Yo eres de guapo! ¡No sé qué va a ser tomado! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Pepela! ¡Vamos al aire! Gracias a todos los televidentes Por continuar en su programa La Línea Esperamos les haya gustado el reportaje de Amanda Y continuaremos con la programación Al parecer tenemos una noticia de último momento Al parecer nuestra compañera Amanda Ha sufrido un fuerte acercado con un indigente Que al parecer este le agredió Al parecer ella se encuentra secuestrada Al parecer nos están dando reporte De cómo se encuentra ella en estos momentos Al parecer están llegando Todas nuestras móviles terrestres, marítimas Al parecer tenemos imágenes Donde ella se encuentra destrozada Donde la están socorriendo Al parecer nos trasladamos al lugar de los hechos Última hora 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 Ay no No puede ser Y hasta ahora que estoy saliendo en televisión Mi gran sueño Y resulta que fue porque la cagué todita Te voy a acercar tanto huevos Me tenés harta Y con tanta huevos Acaso que vos sos la mujer Si soy yo la mujer Por no sé qué quiere carajo Las mujeres son muy delicadas Como una flor Que todos nosotros podemos llorar Porque así no hizo Dios Ay no, huevo Si yo tengo huevo No tengo la experiencia Eso es otra cosa Pero que tengo Pero papatita No me da esa carta Dale por favor La carta no Puta vez que este director Tuve la suerte Que me ha dado trabajo Es la madura Pues porque yo soy empírico No tengo experiencia Y él me sacó de donde yo Hacía el triper Con esa comparsa Que caminaba Dame que me importa Ella va de lado y su cuerpo Y voy a hacer corrida Y ya se corrida No, te pido por favor No voy a sacar nada Volver a esa comparsa Y crear una televisión Todo el tiempo No calices la voz Entonces vamos a decir Y yo fijar No se sufre No, es que me gusta No me importa No, me da De aquí me da De aquí me da Si te pereces a esto Es que ella te la si quiero ver Mal pado camarona Pasa la pagina de Facebook Me quitaron ya Yo quería ir a la disco Mayolo, mayolo Gracias Amanda Por habernos dejado Transmitir tus imágenes Tan tristes y dolorosas A la población Y desde ya le informamos A la población Que las líneas están abiertas Para que usted Exprese su sentir Y su amor hacia Amanda Amanda Te queremos decir Que el grupo de la línea Ha hecho una recolecta Para comprarte Tu carrito sandwichero Por si tú decides Abandonarnos Abandonarnos Perdón Porque está En todo tu derecho Yo te recomiendo Que optes Por el carrito sandwichero Bueno Nos trasladamos A la primera llamada Aló, aló Aló Sí, hola ¿Cómo estás? Pipilet Mi amor Es una barbaridad Esto que está pasando En el país Ya que agredan A una periodista Esto ya se está saliendo De control Un día de esto Hasta me pueden agredir a mí Y no vaya a ser Que salga en televisión Aunque te cuento Pipilet A mí me encantaría Salir en televisión Sobre todo porque Soy un chico muy talentoso Pipilet Ya que yo de lunes a viernes Perdón De lunes a jueves Voy a los carabocos Y de viernes a domingo Voy a la discoteca Y mis amigos dicen Que yo bailo muy bien Y que soy un buen coreógrafo Hasta Puchica Tengo montado el baile De la línea Para regalárselo a ustedes ¿No querías escuchar algo amor? ¿Pero bien? Bueno, bueno Aquí te va La línea La línea La línea que tú puedes ver Lo bailo Lo baila Lo baila Porque se habla bien Por favor Seamos un poquito Más respetuosos Con las llamadas Por favor Envejemos a Amandita Tu dolor Que ella está de luto Por favor La siguiente llamada ¿Aló? 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 Sí, hola mi filé ¿Cómo estás? Tintita Soy Karen Muy bien, gracias Ay sí, mi amor Yo siempre estoy pendiente De la línea Mira amor Qué horrible Como te esté pagando No puede estar sucediendo Pobrecita Mata Nuestra es Mistín Y a propósito Díghi y yo Tuvimos en ese evento Cuando ella ganó Y votamos por ella Cuando ella ganó Mistín Y tenemos una foto de ella Que fíjate que la matamos A reproducir Y decoramos con esa foto Todo el cuarto de mi niña Mi milés Ah, mi milés Y también tenemos Una foto tuya Mi amor Que fíjate que también La ampliamos Y con ella decoramos La tapa del inodoro Y la siguiente llamada ¿Aló? 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 Sí, aquí habla Walter Walter ¿Cuál es tu opinión O tu sentir hacia Amanda? Sí, gracias Mi milés Pues fíjate que sí Pobrecita Amandita Lo que le pasó Realmente por esos locos Que se visten como vago Perdón, pues yo no quise ofender Pero deberían de saber vestirse Ya por último esos locos Si hoy Hasta venden por todos lados Roca usada Fíjate mi amor Que ayer pasé por el gancho Camino Y vi que venden buena Roca usada Es más Hasta vi un saco rosadito Mi pilete Que bien te puede quedar bonito a ti Y bueno Pues aquí aprovecho Para decirte mi pilete Que yo un día quisiera Ser entrevistado por la línea Fíjate que yo vivo Sí, yo vivo de la iglesia Mi horizonte Siete cuadras Alago Mi número de casa Este 18 Mi número de cédula ¿Cuánto? 45 10 9 75 4 veces 0 M Mi número de talla 32 S Mi número de teléfono Es 87 87 15 95 Y yo no me encontré ahí Pregunte por doña Tino Porque ya puedo dar Una buena referencia de mí Y bueno Vamos a hacer una crónica tuya Te vamos a llevar a entrevistar A tu casa Es más Ahorita vamos a enviar Una móvil a tu casa Es más Ya deben de estar tocando la puerta Gracias por darte Todos esos datos Y bueno Nos traje Bueno Me están informando Que además Toda la conmoción De la población Ha decidido Darnos una entrevista Supongo que ella regresó Decide regresar con nosotros Porque si no está abriendo esta entrevista Ha decidido esto Le dejamos con nuestro reportero estrella Oscar Leña Ok 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 Que lindo Que lindo Que sigan en su casa Viendo Viendo Y a mí Principalmente El primer plano En su pantalla En este es su programa La línea Y bueno Yo me siento feliz Contento Con la glamurosa Con la passionita Aquí la tenemos Aquí la tenemos Amanta 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 Bueno Bueno Estamos en la televisión Ok Nos sentimos felices El público inteligente Que haya llamado A la gente La policía Es una barbaridad Es un linda Estar con ella Bueno Ok ok Si Tengo que preguntarte Tengo que decirte Cómo te sentís Cómo te sentís Yo me siento muy feliz Muy contenta Porque toda la gente Llama Yo tengo que entrevistarte Yo que solo sea un bachiller No sé Cómo no lo puedo hacer Ok Tino por favor Fíjate Que yo me siento muy feliz Muy contenta Porque toda la gente Llamó Chateó Y me expresó Todo su apoyo Sobre todo su apoyo Hacia a mí Gracias 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 Ok ok Que bien como agradece Nosotros también Nos estamos agradecidos Que ella es nuestro bólogo Porque nosotros Tenemos que agradecerle Nos sentimos muy Aliviado De que hayan hecho Su llamada Que hayan enviado Su mensaje Bueno nuestro bólogo Que nos estamos Haciendo la llamada Tipilet Gracias Tipilet Gracias Gracias por ese trabajo Que has hecho Por tu bólogo Por Amandita Mi ex-team Y bueno Amanda Amanda ¿Cómo te sientes? Yo me siento sentada Increíble Qué inteligencia Eso es Increíble Ok ok Dinos algo Algo Esto es espectacular Bueno bueno Pero qué podemos preguntarle Para que pueda hablar Bueno Te está tan emocionada Esto debe de ser Ok Amandita Amandita Dinos qué piensas De la nueva generación De periodistas Que viene Que el periodismo es bonito Y que es sexy Pero siempre adelante Siempre adelante Nunca para atrás Siempre adelante Este evidente Así es Estudien Aquí necesitamos tener gente También Aquí es Sigan en sus compasas Como han andado Pero tienen que luchar mucho Bueno bueno Mi ex-team Continúa Perdón Mi ex-team ¿Verdad? Que te hace En el 2005 Recuerdo en aquel momento En el evento Con alianza Pancarla Amandita Amandita Misti Misti Una gran alegría Bueno bueno Y sabes qué Te tenemos una sorpresa Imagínate Una gran sorpresa Amandita Por favor Permítame levantarte Y te traemos Algo increíble Prepárate Prepárate Algo increíble Amandita Amandita Tu bebé Tu escaliburcito Microfonito Está vivo Es tuyo Puedes seguir Es el único Yo estoy muy conmocionada Yo no sé qué decir Porque no se me ocurre nada Pero yo le amo mucho A todos A todos Por haber hecho esto Yo nunca voy a olvidar Control Control Activa el micrófono Por favor Activa Activa Yo me siento Muy feliz Muy contenta Te vamos a poner los dos Nuestros micrófonos Habla Habla Que ustedes Hayan rescatado A mis escaliburcitos Que él me vio Venir Tres meses Tienes de estar aquí Imagínate cuánto tiempo Hace mucho tiempo Que yo vine Gracias Ok 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 No lo llevo en mi cartera Porque es muy pequeña Pero yo lo llevo en mi corazón A todos Gracias Bueno bueno Con eso nos dejamos Ya saben que Amanda está de regreso En la televisión Y bueno Vámonos con Fomola Decidámonos Nos dejamos Con Viva Gracias Amanda Así es como nos encanta Verte Con esa sonrisa Tan linda Que tú tienes Y gracias a la población Por haber hecho Acto de presencia Gracias a la línea Por haber apoyado A nuestra compañera Que ya lleva Tres meses Trabajando Actuamente Con nosotros Aquí en la línea Gracias Les esperamos Hasta la próxima Que tengan ustedes Muy buenas tardes Tendón Muy buenos días Tendón Tendón